Ha cortado Michel, le desmarca Butragueño, le envió bien para Butragueño, le apoyan Vaquero y Tomás, ha abierto también para Michel, Michel, va muy bien, la jugada de Michel y finalmente Butragueño el que ha marcado. Medio gol de Michel, medio gol de Michel efectivamente, porque lo hizo todo, vamos a verlo en la repetición, primer recorte, iba a disparar, se le echa encima. El jugador sueco y el rebote lo manda Butragueño al fondo de la red. Meritoria jugada como estamos viendo de Michel, que ahí se recrea, hace un recorte perfecto, el sueco se queda completamente fuera de sitio con la cintura partida y la oportunidad también de Butragueño, que está ahí con la caña en última instancia para pescar el primer gol español cuando se cumple. Esa sistematicidad de penetrar por la banda izquierda no se demuestra buena y sin embargo por la derecha sí. Tal vez lo que está haciendo la selección es distrayendo por la izquierda para rematar por la derecha, porque por ahí vino el gol. Esperemos que sea como lo de la media botella, del optimista y del pesimista. Media vacía, media llena. ¡Ahí! Y ha sorprendido a Zubizarreta, que ha encajado ese gol en el centro-chut de Joaquín Nilsson. Sorprendido Joaquín Nilsson, observen la jugada. Su Bizarreta descolocado y ha conseguido empatar Suecia a los 22 minutos. La verdad es que esa acción que estamos viendo ahora con menos ángulo nos recuerda a un gol que consiguió Emery. Schiller, de nuevo Joaquín Nilsson. Schiller. Schiller, el lateral Schiller, ha cortado Martín Vázquez, Tritz y Michel. Gissen, 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 que bien ha visto el desmarque. Y ahí, el que ha marcado perfectamente ha sido Gissen. Una jugada de pizarra. Una jugada de pizarra para los suecos a los 43 minutos que ha resuelto su hombre libre, Gissen. La verdad es que... Observen ahí el balón, cómo lo toca Enquist y cómo marca los 43 minutos, Kissen. Tiene gracia que usted, Benay, cómo se quiere jugar a un pseudo fuera de juego. Y tenga que ser gordillo el que vaya a tapar a dos hombres desmarcados. El central... ...quejo Sanchís. Donald Nilsson. Term. Gallego, el que ha cortado de nuevo Term. El balón para Magnusson. Y gol. Magnusson se fue de Tomás y ha conseguido el tercer gol para Suecia. A los 3 minutos. 1 a 3. Observen el remate de Magnusson al centro de Tor. Cómo se adelanta Tomás. Y cruza. Un remate perfecto. Ahí lo vemos de nuevo. Cómo gana ahí a Tomás. No solamente gana la acción, sino lo que es...